Música Podrás tener mis amores, podrás tener muchas, yo soy la principal, después de mi que importa, porque hace mucho, porque está relegando, la realidad nos está haciendo joyas. Siete de agosto, con otro grupo. Música Podrás tener mis amores, podrás tener muchas, yo soy la principal. Música Podrás tener mis amores, pero yo soy la principal, que el amor es sufrir. Música Podrás tener mis amores, pero yo no me puedo dar, y la madre siento solo. Música Podrás tener mis amores, podrás tener muchas, yo soy la principal, que el amor es sufrir. Música Música Podrás tener mis amores, pero yo no me puedo dar, y el amor es sufrir. Música Podrás tener mis amores, pero yo no me puedo dar, y el amor es sufrir. Música 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 ¿Puedo pensar en vivir bien? Sin tu amor me tengo que ver Ahora sí, vamos a ver la imagen Por nuestra tierra toda la vida Por el radio, San Lucas, vamos Emilio ¿Puedes tener muchos amores? ¿Puedo nunca me morir? ¿Puedo pensar en vivir bien? ¿Puedo pensar en vivir bien? ¿Puedo pensar en vivir bien? Ahora sí, vamos a ver la imagen A ver, un chaparrón de aplauso para la orquesta Claro que sí Y para la luz aurora también, por favor Gracias, por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!